Mire, tarde de lluvias y fuertes vientos en la Ciudad de México. Ramcar Cruz, reportero de NMAS, nos informa de un árbol caído, esto en la colonia del Valle. Adelante, Ramcar, te escuchamos. ¿Qué tal, Abigail? Muy buenas tardes. Así es, esto ocurre exactamente en la calle de Nicolás San Juan, aquí en la colonia del Valle Sur, en la alcaldía de Benito Juárez, donde este enorme árbol que ves en las imágenes de mi compañero Efraín Guzmán, pues debido a la lluvia y a las ráfagas de viento que se han presentado y que se puede ver que ya se encuentra bastante dañado este árbol seco, pues provocó que finalmente cayera, cediera por el viento y la lluvia. Tener en cuenta que justo cuando se derribó este árbol, Abigail cayó sobre dos automóviles, por fortuna no se encontraban los ocupantes, no reportan personas lesionadas, elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana que se encuentran pues laburando en este punto. Asimismo podrás ver el trabajo que está haciendo personal del heróico cuerpo de bomberos. Se encuentran aquí seccionando pues este árbol para poder liberar la circulación. Es que al momento de caer Abigail también pues trozó algunos cables de energía eléctrica y esto provocó pues que se fuera el suministro en esta colonia del Valle Sur y tener en cuenta que la circulación se encuentra cerrada, mientras personal de servicios urbanos y bomberos se encuentran aquí laburando de forma ardua. Va a tener paciencia, la situación cerrada para llegar hacia la avenida Universidad. Tiene un poco de precaución y paciencia. Precisamente la avenida Universidad en este momento es la alternativa para dejar la calle de Nicolás San Juan y no tendrá mayor problema para continuar hacia el eje 8 sur, la avenida Popocatépetl. Por lo pronto, Abigail, la información que tenemos al momento. Bueno, pues así las cosas, mi querido Ramcar, aquí en las calles de la Ciudad de México, pues a raíz de estos fuertes vientos, como bien lo decías, y las lluvias en la capital. Muchísimas gracias por tu reporte, te mandamos un fuerte abrazo. Igualmente, seguimos al pendiente. Buenas tardes. Pendientes. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.